Y antes de empezar este trayecto, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, hace, yo diría, la última vez o la penúltima vez que estuvo el Pastor David con nosotros, el Señor me habló proféticamente y me dijo que iba a entrar en un periodo de estar ocupado. ¿Ustedes se acuerdan? Y yo le decía al Señor, más ocupado voy a estar yo. Bueno, ahora me ha mostrado que más ocupado voy a estar, pero me alegro porque yo me aburro. Yo me aburro, yo me aburro haciendo, yo creo que si la iglesia estuviera extremamente grande y todos los líderes estuvieran extremamente bien, yo estuviera aburrido y decía, no sé, Señor, me voy a poner a vacilar o a hacer otra cosa. Él dice, no, 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 quiero que te mantengas en tu tipitos, ¿sabes lo que es tipitos? Así, tipitos. Y antes de entrar en ese periodo, antesito que el Señor me trajo esa palabra, el Señor me había dado esta porción y se titula Deseas Participar. Interesante que me llevó a la foto de estos vegetales porque ustedes se han dado cuenta y ya mis vegetales empezaron a dar sus frutos. Esta semana he comido tomates, hermano, que yo estoy rojo no por el sol, sino por el tomate. Literalmente, mira, como tomate con el sausage, tomate con la carne, tomate con el cucumber, tomate con todo. Pero qué rico es saber que esto, mis manos, la pudieron enterrar y ahora la pueden recoger. Y Dios hizo esto todo para reflexionarme algo y la parte o el mensaje que Dios quiso enviar a mi vida era que si yo deseaba participar en el fruto, tenía que hacer qué? Trabajar. Me tuve que remangar las mangas, creo que se dice así, y tuve que ponerme a trabajar. No me podía quedar todo lindo y todo limpio, tuve que ponerme sucio, meterme en la tierra, hacer hoyos, hacer huecos, mandar líneas, hacer esto. Pero todo eso no fue en vano. Y los puntos que quiero examinar sobre estas próximas dos semanas y en dos semanas le termino esto, se lo garantizo. Primeramente, es qué representa un fruto. Segundo, cómo se adquieren los frutos. Y tercero, cómo hacemos con ellos cuando los recibimos. Porque imagínate, hermano, si me hablaran del tomate, recibo el tomate, después sé cómo enterrar el tomate, sé cómo meterlo, sé cómo darle agua y me sale el tomate y no sé qué hacer con el tomate. Yo le dije a ustedes el domingo pasado de cómo cuando me salió el tomate, yo no me di cuenta que el tomate que había sembrado era un tomate que se llama un plum tomato, o sea que es largo, que parece un pepino. Y lo interesante era que yo había enterrado también semilla de pepino. Como enterré la semilla del pepino, vi todas estas cosas verdes saliendo, yo le miré a mi esposa y dije, me mató el bendito árbol del tomate, estos pepinos. Y yo miraba estos pepinos y decía, uy, Dios mío, todos estos pepinos, ¿qué voy a hacer yo con todos estos pepinos? Y de repente se empiecearon a poner rojos los pepinos y decía, wow, pepino rojo, increíble. Y cuando bajaron, yo los agarré y dije, estos pepinos están pesados, porque los pepinos tienen hoyos adentro, no tienen nada, sino semilla. Y decía, estos pepinos están pesados. Y voy y los corto y digo, oiga Eli, esto no es pepino, es tomate. Interesante que yo no sabía ni el fruto que estaba dando. Y cuando pensamos en esto, nos lleva a reflexionar en cuántas veces nosotros plantamos semilla, plantamos oración, plantamos requisitos de oración delante de la presencia de Dios y nos salen todos estos frutos. Y muchas veces no sabemos apreciar los frutos porque aún nos hemos olvidado de lo que plantamos. O salen tantos frutos que no entendemos lo que ese fruto representa y menospreciamos ese fruto en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no recibimos bendiciones todos los días? Pero ¿cuántos de nosotros en verdad nos postramos y decimos, gracias Señor por este fruto? Gracias porque mis pulmones están abriendo y cerrando. Gracias porque mi corazón está palpitando. Muchos decimos, sí, pastor, sí, pero la verdad es no. La verdad es que nos olvidamos muchas veces, la verdad es que muchas veces nos levantamos en prisa y decimos, uy, estoy tarde para el trabajo y nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer la Biblia, nos olvidamos de todo y corremos para afuera y todos estos frutos en todo nuestro jardín y ahí los frutos padecen. Y después llega el momento que nos enfermamos y dice, ay Señor esta espalda, pero ¿por qué no le dimos gracias a Dios todos esos años que la espalda sí trabajaba? ¿Por qué no le dimos gracias a Dios todos esos años que los pies sí trabajaban? Hasta que nos llega el callo, ay Señor este callo, pero ¿qué de los días cuando no teníamos callo? Ay, pero es que ese pie tú sabes es normal, dale gracias a Dios por el pie normal como el pie anormal. ¿Cuántos dicen amén? Reconozcamos nuestros frutos. Primeramente, ¿qué es un fruto? Como van a ver ahí, un fruto es un resultado o un provecho, un producto del ingenio o del trabajo, un producto de la tierra. Entiendan algo, un producto del trabajo es lo que yo quiero reenforzar en esta noche. El fruto no viene sin el trabajo. No hay hermano una lotería espiritual donde si tú oras va a caer algo del cielo e inmediatamente se va a dar. Eso hermano lo dejamos para los que predican sobre la prosperidad y se olvidan del trabajo. Dios no trabaja así, hay que trabajar para la bendición. No es que nosotros tengamos que bendecirnos nosotros mismos, no. Dios nos bendice, pero Dios bendice el que trabaja. Dios bendice el que se amanga. Dios bendice el que dice, Padre voy a orar, voy a interceder, aunque no vea exactamente lo que yo quiero. ¿Cuántos dicen amén? Y es duro, sí, es duro hermano. Imagínate en los tiempos pasados o aún hoy día en lo que es las fincas como estos hombres en la mitad del día cuando el sol está calentando, salen allá, se visten y se preparan con sus sombreros y con todo su sudor y todo su esfuerzo se ponen a hacer huecos en la tierra y sembrar semilla. Y muchas veces demoran meses y meses para que esta semilla dé fruto, pero ellos a diario salen y le dan agua, a diario salen y le ponen su manure, a diario salen y tratan la tierra, a diario salen y aseguran que todo está bien, a diario lo hacen todos los días sin ver un fruto. A diario salen y oran por ese fruto, a diario salen e interceden por ese fruto, a diario salen y dicen voy a interceder por el fruto de Awilda, aunque ella lo sembró voy a interceder por ese fruto, voy a interceder por el fruto de Roldán, voy a interceder por el fruto de Purán, voy a interceder por el fruto de Rosy, voy a interceder por el fruto de César Y a diario salen, y a diario salen Es los hermanos que están en la oración en la mañana Es los hermanos que están en la oración en la noche Es los hermanos que oran en el mediodía Es los hermanos que dicen voy a trabajar, voy a trabajar, voy a trabajar Y esos hermanos son los que pueden ver el beneficio del fruto Que solamente Dios puede dar Mira como le decía esta durante los diezmos y las ofrendas Había una mujer de Chicago, de Illinois Que nos mandó una ofrenda esta semana Porque dijo ustedes, llegué a saber que ustedes están intercediendo por mí Entendemos algo, nosotros plantamos una semilla por ella Y dio a fruto y ella en su alegría dijo Quiero devolverle algo a ustedes Donna me entregó a mí una fruta de tomate Yo me puse alegre, lo sembré Le di agua, le di agua, le di agua En confusión pensé que era pepino Pero cuando me dieron los tomates Los primeros diez tomates Los metí en una bolsa y se los entregue a ella ¿Por qué? Porque estaba agradecido De el fruto que fue resultado De la oración de ella De la planta de ella De su donación a mi vida De la semilla que ella entregó a mí El producto de ese trabajo fue ese tomate Ella no lo tuvo que trabajar Sin embargo, yo la bendije a ella ¿Por qué? Porque ella me bendijo a mí primero Entendamos eso ¿Quieres ser próspero? Bendice a alguien primero Ore por alguien Ayude a alguien Haga algo bueno Pero pastores que están duros Si hermano, nada en la vida es fácil Mira, yo le digo a mis hijos Cada rato, yo le digo Hijos, no piensen que en ningún momento Algo en la vida va a ser fácil Porque no lo es Fruto El fruto, o sea La bendición El galardón Viene de la tierra Entiendan algo La tierra es representante De ese Adán O sea, de la palabra hebrea Adama Que es de la tierra O sea, el fruto El producto Viene de la tierra O sea, de nosotros Nosotros Creamos nuestra bendición A través de nuestro trabajo Yo sé que muchos ¿Y Dios qué? Dios bendice El trabajo de nuestras manos Dios no te va a bendecir Porque tienes una cara linda Dios no te va a bendecir Solamente porque vienes a la iglesia Dios no te va a bendecir Solamente porque Ay, pobrecito No, no, no Dios te bendice Cuando Él ve que tú dices Me voy a esforzar Y voy a trabajar Aunque no tengas sentido Aunque me duela hacerlo Voy a trabajar ¿Cuántos dicen amén? El fruto nuestro Viene de nosotros mismos ¿Cómo? Mira Timoteo Dice la palabra En 2 Timoteo 2.6 Se lo va a leer Directamente Reina Valera 1960 Dice El labrador O sea, el campesino Pongámosle Dice Para participar De los frutos Debe Trabajar Primero Ahora dirán Uy, este pastor ¿Ahora qué va a hacer? Vamos a tener que empezar A trabajar Sí ¿Quieres ver bendición? Trabaje Trabaje Y después que terminas Trabajar Trabaje todavía más ¿Quieres que te des Un momento en el trabajo? Trabaje Mira muy interesante Yo he hablado con el patrón Mío esta semana Y me decía Tú sabes Le tienen un título A los A los Pelados Yo le digo pelados Los jóvenes Que tienen de 30 años para abajo En esta actualidad Se llama Los milenios Le pusieron el nombre Milenio Porque la gente De 31 años Para acá Fueron enseñados Que si tú quieres Un aumento Trabajas primero Para el aumento Los milenios Como lo llamamos Ellos tienen El ideal Que si tú quieres Que yo trabaje Me vas a dar A mí primero Hay un caos Ahorita En lo que es La tecnología Y la administración Managerial Yo me la inventé Pero ustedes me entienden Los empleadores Los patrones Están teniendo Un problema Porque ellos Los de edad Están teniendo El problema De no entender Cómo motivar Estos milenios Entonces ellos dicen Trabajas Trabajas Y ellos dicen Yo me voy para otro lugar Mejor donde me pongan más Ellos dicen ¿Qué está pasando? Y a ellos no le importan En nuestro tiempo Nuestros padres Nos cascaban tanto Que nosotros Hay que trabajar Y después me dan algo Somos como perritos Como yo le tengo Mi perrito Y le digo Venga Y yo le doy Pero tiene que venir primero En los tiempos hoy día Ellos quieren Que nosotros Corramos a ellos Le pongamos la boca Le masticamos Y después Ok, ahora venga Y dicen Ok Eso está pasando En la iglesia también Tenemos que Tenemos que Recibirlo Tenemos que Absorberlo Dios no es un Dios Que va a decir Yo te voy a dar esto Para que ahora Me alabes No somos Generación Del milenio Somos generación De Cristo Cristo era un Dios Que él dijo Antes de recibir Yo voy a dar Yo voy a trabajar Yo voy a venir A esta tierra Que no tenía que venir Y voy a entregar Y voy a entregar Mi vida Para mostrarle A ellos La gracia Que yo le voy A entregar A ellos Ese es el Dios Que servimos Y ese es el Cristo Que nosotros Seguimos Amén So la bendición Viene a la tierra A través de qué Del trabajo En Génesis Capítulo 2 15 y 16 Pueden leerlo Dice la palabra De Dios Cuando Dios Le está hablando A Adán Dice que a qué A través del trabajo De sus manos Labrarás la tierra Le dice Trabaje Desde el principio Dios le dijo No solamente le dijo Al hombre que trabajara Sino que Dios hizo Algo muy interesante Que mucha gente Ni se da cuenta Que él hizo Él trabajó En los primeros Versículos de la palabra La palabra nos dice Como Dios Un día dijo Hágase tierra Hágase sol Hágase luna Hágase luz Y se dio Y fue tanto Que en seis días Él hizo esto todo Y dijo ¿Sabes qué? Al séptimo Descanse Él Reconoció Que él había Trabajado Y el producto Estaba terminado Y había tiempo De descanso Dios dejó Este ejemplo Para que nosotros Hoy día Entendamos Que tenemos Que trabajar Todos queremos La bendición Hermano Es que si yo le pongo Un billón De dólares Acá No hay uno De ustedes No me importa Que cristiano Sea Que no va a importarle Que yo estoy predicando Va a correr acá Y a meter mano En el bolsillo Y yo lo entiendo Pero el billón No viene así El billón Viene a través De esto El billón Viene a través Del sudar La bendición De Dios Viene a través Del sudar También El matrimonio Bueno Viene a través Del sudar El hijo Bueno Viene a través Del sudar La hija Buena Viene a través Del sudar El embarazo Viene a través De un sudor Bueno Aleluya Es cierto Dios da la bendición Pero Dios No premia Al vago Según De Tessalonicenses Capítulo 3 10 al 11 Ábrelo conmigo Por favor Porque también Cuando estábamos Con vosotros Os ordenamos Esto Si alguno No quiere trabajar Tampoco Coma Porque oímos Que algunos De entre vosotros Andan Desordenadamente No trabajando En nada Sino Entremetiéndose En Lo Ajeno Wow Eso es como Una bofetada Espiritual Cuántos De nosotros Queremos Venir Y recibir La bendición De Dios Pero no recojo Un asiento Mira Yo le digo Una cosa Yo he estado En estos días Batallando un poquito Con Dios Yo le estaba diciendo Señor Que está pasando Acá Y es interesante Mira Es que le voy a compartir Un poquito La historia Del Pastor David También Porque Mira La iglesia Del Pastor David Nosotros Es como que Andamos así Yo digo eso Porque Ellos Hace poquito Perdieron la iglesia Como nosotros La habíamos perdido Están en un salón De fiesta Como nosotros Esto fue Sin planificar Créame Es fuera De este mundo Yo le decía Al Pastor Y nosotros Hablamos Y yo decía Pastor Pero tiene que haber Algo En lo espiritual Que Dios Está haciendo Yo le dije Esto es lo que Yo estoy viendo Yo estoy viendo Ahorita Que ciertamente Muchos se han ido Y he escuchado Que muchos me dicen Pastor Tranquilo Cuando ustedes Ya tengan iglesia De nuevo Y estén en Freeport Yo vuelvo Estoy en el primer servicio Yo le digo Wow Que rico Que lindo Que chévere Pero hermanos Que cuando estamos sudando Órale Yo le decía Al Pastor Yo le decía Pastor David Entenda algo Yo lo que creo Que Dios Está haciendo Es que Dios Nos está permitiendo Alinearnos Con gente Que sabe Lo que es Trabajar Para la obra No para el hombre Para la obra Porque quien no le encanta Venir a un lugar Donde la iglesia es grande Es amplia Sus asientos cómodos Pueden hasta poner La soda ahí Quien no quiere Que tenga un iPad En cada asiento Pero que de cuando Tenemos que entrar Y pasar media hora Trabajando Alistando Arreglando Y yo le digo Pastor Usted no se imagina Lo lindo Que yo muchas veces Yo no le digo a nadie Pero yo me paro De la esquina Y me pongo a ver Y veo como las mismas Visitas vienen Y agarran un asiento Y se la van pasando Al hermanito Roldan Al hermanito Purán Y yo digo ¿En qué iglesia Tú ves eso? Solamente en esta En mi pastor Es increíble Porque yo lo mismo Lo estoy viendo allá Dios está moldeando Un cristiano diferente Un cristiano Que entiende Lo que es participar Para comer De lo que Dios Va a dar Muchos van a entrar Y dicen Yo quiero el milagro Pero el milagro Va a ser Para el que trabaja En forma milagrosa Dios está buscando Gente hermano Que viene a la iglesia Aunque no Todo esté cómodo Dios está buscando Gente que dice En verdad Voy a adorar a Dios Y yo no le quito Nada a la iglesia Que es cómoda Y grande Créanme Nosotros vamos a llegar Pero lo que estoy diciendo Es que Dios está Moldeando nuestros corazones Para que primeramente No nos apegamos A hombre Porque el hombre falla Sino que nos apeguemos A él Y nos apeguemos A trabajar Por su obra Por su obra Porque que del día De mañana Si yo no estoy Si no está Pablo Si no está Laura Si no está Débora Si no está Félix Entonces que Yo no voy para la iglesia Nosotros no somos Dios Dios es Dios Cuando tú vienes acá No importa si predica El pastor Joel O predica El pastor T.D. Jakes Lo que importa Es que la presencia De Dios Este ahí Esa es la clave Cuando dicen amén Que representa el fruto Ya lo vimos Como se adquieren Los frutos Esperando en contra De la adversidad Primera de Corintios 15 al 58 Así que hermanos Míos Amados Estad firmes Y constantes Creciendo en la obra Del Señor ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre Dígalo más alto Hermanito de Pastora Débora Siempre sabiendo Que vuestro trabajo En el Señor No es En Vano Como pastor ¿Cómo es esto? Mira yo Mi esposa y yo Hemos tenido Unas experiencias En la iglesia De Dios Horribles ¿Sí o no? ¿Cuánto no lo hemos pasado? Cosa que uno dice Wow Señor Cualquier otro Se va corriendo La iglesia Y nunca vuelve Pero en todas Nuestras experiencias En todos Nuestros problemas Siempre hemos dicho algo Saco lo bueno Filtro lo mal He ido para Dios Me importa Que hace el hombre Lo que me importa Es lo que ha hecho Dios en mi vida Y esa está la clave Poder hermano Como dice Coger el fruto Y desechar lo malo Cuando uno Hay ahí Hojas Y como se dice eso En español La maleza Cuando la maleza Está con el fruto No decir Uy este fruto No sirve Botarlo No hermanito Coja el fruto Aparte la maleza Y reten lo bueno ¿Por qué? Porque no fue en vano Tu trabajo Porque plantaste la semilla Desafortunadamente Se levantó maleza Pero yo no voy a botar El fruto No voy a botar El tomate Porque un pedacito Está negro ¿Qué hacen? Corta el negro Bota el negro Y cómame el resto Yo no desperdicio nada En mi casa No hermano Es que si estaba negro Uno sostenía el aliento Traga y ya Y comió El banano negro Que rico Más dulce Así es Lo mismo vale con Dios Porque tuviste una experiencia Mala en la iglesia Con alguien Retén Bote lo malo Retén lo bueno Entendamos que lo que nosotros Hacemos Lo hacemos para Cristo Y eso es lo que vale ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se adquieren los frutos? Y voy a terminar con esta parte La mujer del flujo ¿Cómo adquiero los frutos? La mejor Más Eficaz O el testimonio En la palabra Yo diría Para mí Más impactante Más eficaz Fue el testimonio De esta mujer La palabra nos dicta En el libro de Lucas De cómo Creo que era Lucas 18 Si no estoy equivocado Por ahí Nos habla de cómo Esta mujer Está en una enfermedad Por 12 años De su vida 12 A mí Nosotros a veces Pasamos un día Con un dolor de cabeza Y estamos que Queremos ya Que el Espíritu Nos lleve Señor Y él dice ¿Para dónde? Yo no quito vida Yo solamente doy vida Y esta mujer Estaba ahí Por 12 años La palabra dice Que todo Lo que ella tenía Lo desperdició En doctores Y en todo tipo Y en ningún lugar Que ella iba Encontraba descanso ¿Crees que estaba Frustrada? Ahora Esta mujer No vivía En una época Como nosotros Hoy día Que todo el mundo Se le tiene que recibir Y se tiene que Recibir así como son Sea que te pones Pelo rojo Cabello negro O cabello azul En los tiempos De esta mujer Una persona Que tenía Una enfermedad Así La excomunicaba La tiraban En esa esquina Allá atrás Donde nadie Estaba Cuando la gente Pasaba por sus lados Me imagino Que Cubrían su nariz A los hijos Le cubrían los ojos Para que no la viera ¿A dónde le iba A ir la sangre Esta pobre mujer? Se puede imaginar Los vestidos De esta mujer Completamente Completamente Llenos de sangre Completamente Se puede imaginar El olor Y la peste Que cargaba Esta mujer Similar Al olor Y la peste De nuestro pecado Delante de su presente Gracias por ser parte De la experiencia Nuevo principio En este día Visite nuestra página De Facebook En facebook.com Diagonal N-B-M-I-N-Y Nuestra página De YouTube En youtube.com Diagonal N-B-M-I-C-H-U-R-C-H También visita También visita Nuestra página Nuestra página El web Iglesia Nuevo principio Punto com Y finalmente Por favor Visite su página De aplicaciones En sus teléfonos Y tabletas En Android Y en Apple Y rebusque En su tienda Por la aplicación De nuestra iglesia Que es N-B-M-I-C-H-U-R-C-H Y sea bendecido Con todas las herramientas Que hemos puesto En este lugar Dios lo bendiga Nuestra página S.N-G-H-U-R-C-H Y Dicen En Gracias.